Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Boca Chica TV3 no asume responsabilidad en el mismo. Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este subprograma La Voz sin Censura. Le recordamos que estamos en vivo a través de la señal de teleimagen satelital por este su canal Boca Chica TV3 y en Wintveo en el canal 427 de Wintveo. También nos encontramos en nuestra página web www.lavosencensura.com, el periódico digital donde tu voz cuenta. Síganos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube, La Voz sin Censura. Señores, como cada lunes de costumbre, nos acompaña aquí en el set el destacado comunicador Rafael Quiñones. Gracias, hermano, profesor, periodista a nivel nacional e internacional y también el mejor de aquí. No diga eso, Quiñones, que te van a pichar el vehículo. Usted es el mejor. No me busques problemas. Usted es el mejor. Te van a romper los cristales. Estos tigres son celosos aquí. Más de lo que me han rompido los cristales y a mí también. Por decir la verdad. Hay que decir la verdad, tenemos que decir la verdad. No es que te estoy invitando a hablar mentiras, pero toda la verdad es mejor callarse. Es mejor decirla, que se pongan guapos, que se quieran poner guapos. Para mí es el profesor de la comunicación, el periodista que ha viajado a los diferentes países a hacer cursos y aquí mismo un hombre preparado, señores. Y también aspirante muy pronto que se prepare Máximo Soriano. ¿Tú crees? O Ramón Corralino. Se va a tener un frente aquí. Algún día. Va a tener un frente. Tú sabes que... Usted es un hombre preparado y te estás preparando calladito. Sí, sin hacer ruido. Para dirigir, no sabemos cuándo, pero va a dirigir a Boca Chica algún día. Ojalá, ojalá y Dios te oiga. Bueno, señores, nada, vamos a darle con las informaciones. Adelante, Quiñones. Mire, señores, bienvenido a todos. Buenas noches. Miren, Boca Chica. Estado, señores, seco. Pero no es por culpa de la corporación de agueductos aquí en Boca Chica. Miren, es una avería que ha sido fuerte ya dos semanas trabajando con eso. La han terminado, organizado, han vuelto a reparar de nuevo porque ustedes saben que cuando se trata de agua y soldadura y organizar, no fue, eso fue una maquinaria que rompió el tubo madre de allá, que viene en la construcción de la calle Gautier-Guayabal, ya está organizado, han llegado algunos sectores del agua, este líquido que tanto hace falta, muy preocupado, el director de la Corabo de aquí, Félix de León, que ha metido y ha hecho todo, señores, para que este pueblo del municipio de Boca Chica tenga ese líquido que tanto falta. Aquí mismo todavía hay alrededor de 10 o 15 barrios que todavía no ha sido posible llegar el agua. Yo sé que alguien que crea que su barrio no tiene agua puede llamar para que el director en estos momentos está viendo el programa de la voz y censura, donde le estamos dando a conocer que en verdad también ha hecho todo el esfuerzo para que este municipio tenga agua lo más rápido posible, aunque ya se han ido algunos sectores que ya le están llegando. Pero también cambiando de tema ahí, pueden llamar, cambiando de tema, señores, aquí se hizo, es muy importante hacer la denuncia, no callar, y este es un programa, por eso se le llama la voz sin censura, donde no se censura a nadie, aquí se le dio, miren que cuando también hay que darle sus felicitaciones, se le da, a Félix de León ahí se fajó para que algunos sectores aquí ya tengan agua. Miren, aquí por este programa se denunció durante un año una avería que venía afectando las calles Contriclú, que ya se atravesaba todo ese espacio ahí, pero con todo este problema, gracias también, hay que darle también las felicitaciones de que puso interés en que eso se organizara, una tubería que afectaba a ese pueblo allá. Y podemos ver, señores, señor director, Ande tenía años así y se fue dañando, señores. Miren cómo a dónde llegó la gota de agua que salían ahí, que se decía, aquí tuvo Dania Vázquez que en una entrevista, ella se quedó, garantizó que al otro día iba a arreglar eso, nunca fueron, pero miren, ande llegó el problema, pero ya gracias a Dios que el director envió una brigada, ande está siendo corregida, o ande se corrigió esa avería que había ahí, fue fuerte, señores. Rompió todas esas calles, todo el apartado se fue a pique, ahí pueden ver cómo salía el agua, que no era un tubito ni una manguerita como se le decía a ellos, era el tubo madre, miren, ahí está ya organizado, señor Logan, así podemos ver cómo... Sí, bueno, felicidades que resolvió ese problema en esa importante calle, lo único que allá en el paraíso, frente a mi vivienda, en la caleta, donde yo tengo mi casa, ahí no se me ha resuelto el agua. Yo nunca he tenido agua potable, nada más cuando se inauguró el servicio de agua potable, la gestión pasada, pero ya en esta gestión de mi amigo Feli de León, ya van a pasar cuatro años casi, y no tengo agua potable en la calle F, esquina Rosa Duarte, ahí en el paraíso, ahí se hizo una excavación, toda una parafernalia, y nada, y nunca se resolvió, ahí nosotros no tenemos agua, no solamente yo, muchísimos sectores que vivimos residentes ahí en la caleta, no tenemos agua potable, así en el paraíso. Esperen, también, señor, hay que felicitar, cambiando de tema, a la hija de Héctor Peña López. Ah, sí, sí, la hija de Héctor Peña López fue la campeona en la regata de la Armada de República Dominicana, una joven muy, pero muy activa, con mucha pasión, igual que su padre, lo que le mete mano, lo que le pone el interés, ahí está, esta joven, le ganó a muchísimos verdugos ahí. Eso para que usted vea la crianza que ha dado ese destacado periodista, comunicador, abogado, ingeniero, ingeniero, y reportero de telemicro, es un hombre que es fajador de este pueblo, defensor de este pueblo, y así que necesitamos personas, miren cómo van los hijos ya. Y lo más importante, que esa joven ganó, y ha ganado en varias ocasiones, y está representando a la República Dominicana, y al municipio de Boca Chica. Ella es la joven Nefer Peña Reyes, gana el primer lugar en la categoría B de la celebración del 180 años de aniversario de la Armada Dominicana, en el día de ayer, fue condecorada y fue galardonada por el comandante general de la Armada de República Dominicana, el vicealmirante Morillo, ella le ganó a todos esos tígeres que están ahí, y ahí estuvo también a su lado el destacado ex comandante general de la Armada, Félix Edmundo Pimentel, quien también fue comandante general, vicealmirante retirado de la Armada, y a él fue que se le dio el honor de hacerlo al nombre de él, en condecoración, dedicado a Félix Edmundo Pimentel, o sea, Edmundo Félix Pimentel, ex comandante general de la Armada, se le dedicó esta regata que se hizo ayer en el apostadero naval del puerto Sanssouci, de la Armada de República Dominicana, antigua Marina de Guerra. Mira, Logan, profesor, usted también lleva una carrera con sus niños, con sus hijos, muy bien, y cuando usted lleva un control de sus hijos, una educación con sus hijos, ese es fruto, y a Edmundo Peña hay que felicitarlo por la buena crianza que lleva, también hay otra que pertenece a la policía, una hija de Edmundo Peña. O sea, que tienen un espíritu patriótico, el destacado abogado, y comunicador, ingeniero, Héctor Peña tiene tres hijas, y las tres hijas han sido muchachas ejemplares, y lo son, y esta joven, increíble, estudia ingeniería también. Ustedes son tocallos, tienen tres hijas cada uno. Sí, los hombres de éxito tenemos hijas. Señores, miren, cambiando de tema, vamos a felicitar a Edmundo Peña, señores, un hombre con ejemplo. Vamos a hablar, señores, de una cancelación que se hizo en educación, yo sé que usted quiere entrar a su tema, pero vamos a ver, vamos a ver este caballero que tiene ocho meses que lo cancelaron de educación, y todavía ahí está esperando su liquidación, que no se le han dado, un hombre enfermo, un hombre mayor ya, que necesita ese dinero, señores. Vamos a escucharlo, a ver, vamos a ver, señor director, si me ayudan ese caballero. Dígame, a ver, a usted lo cancelaron. No le han dado su liquidación. No le han dado su liquidación. ¿Cuál escuela era esa? La Camila Enrique Nureña. Sí, señor. ¿Y usted qué le han dicho los representantes de educación? El último año, con el fin de semana, espera. La luna y las 18 de hoy, voy, le dan un papel, espera. Le dan un papel. Le dan un papel. Que dice, dice, espera. Espera. Y todavía usted sigue esperando. Entonces, todavía, usted sigue esperando, espera. Espera, yo sigo en la música, con la música, espera todavía. No me da, no, no, no tengo depósito. Ok. Yo llevo a educación, 18 años, educación. hay un llamado al ministro de educación para que le resuelva su problema un llamado señores lo que es al ministro de educación al presidente de la república que les resuelva miren señores a veces uno le duele el corazón se descarga el corazón cuando uno ve tantos abusos con lo que es lo envejecientes ese señor no tiene de nada ese señor da pena yo creo que como deben cancelarlo debe reponerlo no dar la liquidación a una persona así yo creo que una persona así hay que poder reponerlo de nuevo en educación con señores vamos a vamos a tener corazón vamos a tener armas yo creo que lo que trabajan en los profesores y lo que trabajan lo que tienen que ver con esta banda de esta desgracia política que tenemos aquí que la política todo quiere joder meterlo en política un hombre que da pena deben deben ayudar a ese hombre mejor desde cancelarlo mejor vaya para su casa y siga cobrando es un abuso señores como podemos ver las situaciones que estamos viviendo en este país a ese señor cancelarlo un pobre hombre que ya le queda poco de vida tienen que darle señores mejor vaya para su casa y siga cobrando bueno administro de educación que resuelva el problema bueno y ya en otro orden de ideas vamos a ir con las informaciones señores lamentablemente aquí en república dominicana siguen los abusos en contra de los ciudadanos en contra de los ciudadanos y cabe destacar que el señor tomás familia de la cruz junto a hablar familia de la cruz y a francisco miguel zabala están denunciando que un grupo de desaprensivos de delincuentes de invasores le ha le quiere ocupar le quiere despojar de unos terrenos que él tiene por más de 20 años él tiene varias varios metros miren aquí esto es en él ahí en monte plata en esa zona él tiene varios varios terrenos y un grupo de desaprensivos eso fue en el distrito municipal de gonzalo gonzalo eso está ubicado en en monte plata en esa zona y lamentablemente estos invasores miren lo que han hecho han puesto un grupo de casucha han cercado los terrenos entre otras cosas esperamos señor esperamos que esto se pueda resolver que aquí usted no puede comprar una tierra aquí uno puede hacer nada porque de una vez un grupo de delincuentes de que supuestos padres de familia que no tienen hogar quieren aprovecharse de sus tierras y vamos a escuchar lo que dice el señor tomás familia adelante señor director muy bien buenos días son toma familia el ocupante de estos terrenos y yo llevo 20 años ocupando esos terrenos pacíficamente de manera interrumpida y ahora han venido unos graciosos que han querido reclamar solar y yo tengo solicitudes sea de hace mucho y 좀 en en condiciones que si desea me lo arrenda yo lo voy a arrendar porque yo soy el ocupante de esos terrenos hace 20 años. Muchas gracias. Ellos recurrieron, depositaron un recurso ante el tribunal. En la fiscalía también tienen todo un procedimiento legal en contra de los presuntos invasores que el señor Anthony Betances, Beato, Francesca, Faraón, el haitiano, Leti, el haitiano, Nelson José, Llevón, el haitiano, Ramón de la Santa, Amancio, el haitiano. O sea, que la mayoría de los invasores, de los invasores son indocumentados, ilegales. Son personas que se dedican a despojar a otros de sus tierras. Oigan bien, estos invasores agarran un grupo de delincuentes y lo ponen en tierra, no solamente en este caso, sino en muchísimos casos. Pero estas personas quizá están siendo utilizadas por esta banda que se dedica a invadir terrenos, a ocupar tierras, lamentablemente. Y hoy en día, usted prácticamente no tiene seguridad jurídica con sus tierras. Porque aparecen estos supuestos padres de familia, gente sin hogar, como que usted es un gobierno. O sea, como que usted, que tiene la propiedad, que tiene la jurisdicción de la tierra, usted tiene que resolverle ese problema a todo el que le dé la gana de ir a su casa o de ir a su terreno a invadir. ¿Qué tú opinas de eso, Quiñones? Bueno, le voy a decir algo a ustedes. Aquí, Bocachica, ha sido sufrido por esa parte. Porque la mayoría de esos, de esos que están ahí metidos, no es para ellos. No es para ellos. Señores, miren, la mayoría de esa gente es para hacer negocio. Ahorita se lo venden a otro, y a otro, y a otro. Y se quedan con un solar, y si usted lo compra, y no le construye, a la semana, a los 20 días, ya hay otro metido. O sea, que son gente que tienen casa. Porque la mayoría de esa gente tienen casa de los que hacen eso. Los invasores es para eso, señores. Tienen que tener cuentas, señores. La gente no quiere entender que lo ajeno tiene a su dueño, y que le duele a su dueño. Y el dueño lo va a reclamar. Si ese señor tiene su documento, entreguen eso. Porque eso no es el Estado. Si es el Estado, nadie sale a reclamar eso. Tienen que dárselo, o cogerlo. Pero cuando ya apareció el dueño, entreguen eso. No, no, Quiñones, mira, yo difiero un poco en ti. Si usted ve un terreno, usted ve un terreno, usted lo primero que hace es preguntar. ¿Qué hay enverdigado? Porque aquí todo ya tiene dueño. Aquí no hay terreno que no tenga dueño. Incluso si no tiene ocupación privada, tiene ocupación estatal, pero no quiere decir que no tenga dueño. El Estado muchas veces es el propietario de esos terrenos, pero también puede ser una empresa, puede ser un desarrollador, puede ser un empresario, un ciudadano común. Pero, ¿cómo es posible que usted ve un apartamento vacío, que usted ve una casa vacía, que usted ve un solar vacío, y usted agarre y se meta porque usted es un padre de familia? Ahí mismo, frente a donde estaba la discoteca Ola. Olé, la Ola era, la burbuja ahí, frente al Hotel Amaca, el Hotel Don Juan. Señores, ahí desflexaron un edificio. Le llevaron la puerta, le llevaron la ventana, le llevaron todo. Todo, donde estaba la discoteca Ola. Entonces, ¿cómo es posible que este señor, el señor Tomás Familia, un hombre trabajador, un hombre que tiene muchos años labrando la tierra, dándole condición, dándole seguimiento con animales, con frutales, con arbustos, todo eso. Y viene este grupo de invasores, delincuentes, y le quieren quitar su tierra. O sea, eso no es posible. No debería de ser. Hay una denuncia aquí, vamos a ver. Sí, entonces, antes de pasar esa denuncia, quiero hacer un llamado. Quiero hacer un llamado a la Fiscalía de Monte Plata y de esa zona. También quiero hacer un llamado a la Procuraduría General de la República. para que, para que puedan darle el auxilio y el tratamiento que merece este señor, que ya se le vieron en el video hace unos minutos, Tomás Familia. Bueno, ya ustedes saben, denle seguimiento a este caso, el alcalde saliente, el alcalde entrante, denle el respaldo que merece. Y la comunidad, si es una comunidad seria, también tiene que apoyar a este ciudadano. Adelante con la denuncia. Quiñones, Quiñones, te da voto. Puede decir lo que te quiere decir. Está en el aire ahora mismo en televisión. La denuncia, dígame a ver. Oiga, Quiñones, le habla Pocho, que Tolentino está mencionando. Ajá. Ah, ¿qué pasó, hermano? Cuéntalo. Dígame, dígame. Yo quiero dar mi declaración sobre la difamación que me está haciendo Tolentino. Ajá. Por eso estoy acudiendo hacia ustedes. Díganos, hermano, díganos. ¿De dónde es que me llama? ¿Estamos en vivo ahí? Sí. ¿Estamos en vivo? ¿En el aire? Sí, yo quiero que todo el mundo me escuche, ¿eh? Sí, ahí está escuchando. Claro, todo el mundo te está oyendo, hermano. En vivo y en directo. Oiga, Tolentino me está haciendo unas acusaciones implicándome en un caso con el tal Raúl. ¿Me entiendes? Ok, sí. Y yo necesito que él me busque alguna prueba, algún vínculo que yo tenga con Raúl, una foto, algún vínculo de lo que él me está vinculando. ¿Me entiendes? Ok. ¿En qué te menciona? Yo estoy... Oh, él me menciona, él me menciona que yo tengo el barrio en zozobra. Cuando uno tiene un barrio en zozobra, ¿quiénes son los que salen a hablar? ¿Es la comunidad? La comunidad, claro. ¿Y qué barrio es ese? ¿Qué barrio que usted menciona? Oh, él dice que yo tengo valiente, los tanquecitos, Boca Chica, La Caleta, La 27, André entero. ¿Pero de qué? Él te dice que tú lo atracas, que tú abusas de la gente. ¿Qué es lo que él dice? Oiganme, supuestamente cobrando peaje en los puntos de droga, dice él. Tolentino, el periodista, ¿tú dices eso? Sí, Tolentino es periodista. Él tiene que estar escuchando si estamos en vivo. Claro que sí. Entonces, una pregunta, manito. ¿Cuál es tu nombre o cómo te dicen en el pueblo para que él sepa? El pocho. A mí me dicen pocho. El pocho, pocho. Sí. Ok. Oye, atención, Tolentino, Ramón Tolentino. El pocho está hablando en exclusiva para este programa La Voz Sin Censura. Él alega que tu hermano Tolentino está supuestamente acusándolo a él de estar en componenda con otros muchachos del barrio, de que poniendo el sozor a la caleta y valiente. Escúcheme, del barrio no, un tipo que está prófugo de la justicia que se llama Raúl. Ok. ¿Usted me entiende? Que yo ni siquiera conozco a Raúl. He pasado para hablar con Raúl simplemente porque, no sé si usted ha escuchado, un inquilino que se llama Guindo, alguien fantasma. Sí, 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 lo conocemos. ¿Me entiende? Me quiere matar, ¿me entiende? Y como él no me puede matar, lo está haciendo bien Tolentino. Bueno, ustedes saben como periodistas y comunicadores que Tolentino a todos los que suben, no hacen una investigación y no saben los que los matan. Claro. No te preocupes, que nosotros aquí te vamos a garantizar tu vida. Porque él investiga y quiere darse cuenta que se meta a los barrios, que investigue. Óyeme, ¿te quiere decir algo, compañero? Oye, hermano querido, tú puedes contar con el respaldo de nosotros para que cualquier situación contigo sea aclarada. Si tú quieres, te podemos acompañar para que las autoridades te investiguen y te garanticen tus derechos. A ver, fíjame, mi papá, yo no tengo ningún problema con las autoridades. Yo no tengo ningún tipo de problema con las autoridades, ¿me entiende? Yo me depuré, me tenga que depurar, me voy a dar y yo tenga que ir porque yo sé que yo no tengo ningún tipo de problema, gracias a Dios. Si no, ya el departamento de DICRI me estuviera solicitando. Mira, nosotros te vamos a garantizar tu vida y vamos a aclarar eso, si tú eres inocente. Vamos a estar en contacto con tu papá. Yo ya voy a llamar a tu papá y nos comunicamos para... Cuando tú quieras podemos hacer una entrevista personalmente. Yo le voy a mandar... Óigame, no, es que yo estoy dispuesto ya a cualquier sitio. Ok. Cuando sea que yo tenga que ir, yo estoy dispuesto a la cara porque es que él me está levantando una calumnia, ¿me entiende? De algo que yo no sé de qué él me está hablando. O sea que Tolentino prácticamente tú dices que te puso el reloj ya. Oh, así mismo. Oh, pero usted no ha visto que mataron a este chichiro y ahora le puso falta a Pocho, ahora ya comer candela, hay que comer candela a Pocho y Raúl. Me está mezclando con cosas que yo no sé. No te apuro, vamos a aclarar eso. Cuenta con nosotros, que nosotros... Cualquier cosa... Ande quiere que haya que ir contigo, déjalo hablar. Yo lo que quiero que a Walid esté escuchando, que él me busque el vínculo que él dice que yo tengo con esa persona, con Raúl. Algún vínculo, porque cuáles son los muertos que yo tengo, que él dice, Ande están los querellantes, ande están los acusantes, ¿me entiende? Porque cuando usted se dañe una gente que tiene muertos, porque usted tiene un querellante que lo está querellando. Ok, ok. Vamos a... ¿Me entiende? A ponerle... Déjalo hablar. Siga. Siga, joven. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que yo necesito, que él me busque la prueba que él tiene hacia mí. No que me ponga el reloj, ni que él me va a mandar a matar, ni que esto, ni que lo otro. Ok. ¿Me entiende? Es la prueba. ¿Usted me entiende? A Jualien me cita mañana mismo, a cualquier sitio, para que él me busque una prueba que él tenga en contra de mí. Entonces, mira, hay muchas personas ahora que se están conectando en nuestra transmisión en vivo, y están preguntando, que se conectaron ahora, ¿cuáles son los sectores que él dice que tú tienes en su sobra? Oh, él dice que yo tengo supuestamente la 27, que tengo valiente, que tengo los tanquecitos y que tengo bocachica. ¿Me entiende? Él dice todo eso, ¿por qué? Porque es que él está recibiéndole informaciones al tal Guindo. ¿Me entiende? Lo que Guindo le está contando y la gente que están al lado de él, él no investiga, él de una vez lo sube para las redes. ¿Me entiende? Bueno, señores, ¿tuvimos el nombre tuyo otra vez? Pocho, me dice. Pocho, Pocho. Ey, señores, tuvimos en exclusiva a Pocho aquí, a Pocho. Él está declarando que él no tiene nada que ver con ningunos hechos, ninguna gente que lo estén buscando. Él es lo que tiene que buscarme una prueba, porque él está diciendo que él tiene pruebas de todo, que la busque, que me busque los creyentes que yo tengo de los muertos que él me está acusando. Ok. ¿Tú estás dispuesto a demandar, Tolentino, en dado caso? No estoy dispuesto a demandarlo ahora mismo, si tengo que ella desea, porque yo, nada de lo que está diciendo es falso, es verdadero, todo es falso. No te apures, que vamos a aclarar eso. Bueno, gracias, hermano querido, este programa es tuyo, cuando tú quieras, llama, ahí están los teléfonos en pantalla, 809-301-1540, y también tiene el del hermano Rafael Quiñones, y tiene el mío también. Mírenme, hola, soy a Quiñones, mire, ahí está, oiga, mire, en esa banda de guindo está uno que le dice en David, que es profundo de la justicia, ¿por qué no menciona eso? Está bien, está bien, está bien. Déjalo que hable. ¿Me entiendes? Está guindo, está Jonathan, está el mello que se fue por la huerta de México, está uno de aquí que le dice Macoy, ¿me entiendes? Ok. Todo ese tipo que manipula una banda entera, que el único que cobra peaje aquí en todos los sitios es guindo, ¿por qué él no difama guindo? Está bien. ¿Por qué no lo sube? Que dice que usted está para la pluma de la cárcel, ¿me entiendes? Ok. Bueno, gracias hermano. Gracias, gracias hermano, vamos a garantizar tu seguridad. Ok, gracias. Ok, ok. Mira, eh, eh. ¿Garantizarle su seguridad? Sí, no, porque va a ir. Tú tienes un equipo de guarda de pala. Escúchame, escúchame, la seguridad es de que nosotros vayamos y. Bueno, lo que sí le podemos garantizar es sus derechos. Sus derechos, pero. Para que en dado caso que él quiera, que él quiera ir a las autoridades, se le garanticen sus derechos y se le preserve la vida. Claro. Ahora bien, su seguridad no se la podemos preservar. No, aguante. Claro. Que él tampoco ha sido requerido por las autoridades. Él no tiene que presentarse a ningún lugar porque él no está siendo requerido. Ahora bien, él alega que, que si él tiene que demandar por difamación e injuria al comunicador Tolentino, Ramón Tolentino, él está dispuesto a hacerlo. Sí, pero también, si las autoridades tienen que investigar, ¿de qué él no está en eso? No, 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 porque, porque el que tiene que, el que tiene que, que presentar cualquier acusación es el, es la autoridad hacia él. La autoridad hacia él. Pero él no tiene nada. Nada que lo involucre. Nada de que lo involucre, porque él alega que no hay ningún tipo de pruebas de eso. No hay querella, no hay denuncia de que ha matado a nadie, no hay querella de atraco ni de error. Bueno, señores, aquí tenemos a nuestro invitado especial, porque esta llamada era muy importante. Gracias, Quiñones. Teníamos que darle prioridad, porque se trata de la vida de una persona. Entonces, tenemos muchísimas noticias, pero lamentablemente no la vamos a hacer hoy, porque el tiempo ya no da. Nosotros ahora tenemos un invitado, al doctor Leonidas Cabrera, mejor conocido como el doctor Cano, que acaba de llegar a los estudios de esta planta televisora, Boca Chica TV3, y él es actualmente aspirante a diputado por el partido, por el partido de este hombre, ¿cómo que se llama el de Santiago? Estrella. Eduardo Estrella, sí, sí, sí. El partido del cambio, así que se llama, sí. Entonces, ¿Senador de la República? Sí, sí, presidente. Y presidente de la Cámara. Sí, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Del Senado? Del Senado, sí. Entonces, él acaba de llegar, el doctor, ya lo hemos entrevistado en otras ocasiones. Creo que nosotros somos uno de los medios que más apoyo le ha dado a este amigo, que es un hombre comunitario. Y vamos a ir a una breve pausa para que él pueda entrar al set. Muchísimas gracias por permanecer con este subprograma La Voz Sin Censura. Hemos incrementado nuestra flota de vehículos todoterreno para mantener vigilancia constante en los 391 kilómetros de la frontera nacional. Ya hemos instalado 145 cámaras de vigilancia en puestos estratégicos, que cubren 80 kilómetros de la frontera. Además, contamos con tres helicópteros y 40 puestos de chequeo entre la frontera y la ciudad. Gracias a estos esfuerzos, desde el 2015 la incautación de sustancias ilícitas ha aumentado en más de un 80% y la de productos comestibles en un 59.33%. Porque protegiendo nuestro territorio, protegemos a nuestra gente. Ministerio de Defensa, siempre al servicio de la patria. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan tres boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas, para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia. Una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Vorte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. Infórmate, inspírate y sorpréndete. Este y todos los lunes de 8 a 9 de la noche, La Voz Sin Censura, donde la noticia forma parte del acontecer diario. Una idea global en solo concepto. La Voz Sin Censura, con Logan Jiménez. Este y todos los lunes de 8 a 9 de la noche, por supuesto, en el líder de la información, Boca Chica TV3, el canal que impulsa decisiones. Para mí, ser de barrio significa tener una identidad por tu comunidad. Le dimos calor al periódico digital La Voz Sin Censura después que yo salí de un canal local de aquí de la República Dominicana. Yo trabajaba como reportero en ese canal y me vi sin empleo, me vi sin ningún tipo de recurso. Entonces, mi esposo y yo decidimos emprender nuestro propio negocio. O sea, que La Voz Sin Censura ha sido realmente un proyecto de vida que nos ha dado la fuerza económica para seguir progresando. Nosotros aquí tenemos todo. Tenemos el arte culinario, tenemos el parque submarino de La Caleta, la playa, que es una piscina natural. La Caleta, somos todos. Es un pueblo bendecido por Dios. La Caleta, somos todos. Gracias, amigos, por continuar con este subprograma La Voz Sin Censura. Señores, este programa ha sido un programa caliente, un programa muy intenso en el día de hoy, en esta noche tan especial, una noche con un clima extraordinario. Hoy, lunes 22 de abril, ya este mes se está yendo y nos aproximamos ya al proceso, al torneo electoral, donde los dominicanos estarán ejerciendo su derecho al voto para elegir nuevas autoridades en el Congreso, en ambas cámaras, alta y baja, y también en la presidencia de la República. Hasta el momento las encuestas señalan que el presidente Luis Abinader continuará en el poder. Eso es lo que dicen las encuestas. Ahora bien, usted va a elegir si quiere seguir con el presidente Luis Abinader o quiere algún cambio de gobierno, pero eso ya lo decide usted como ciudadano. Señores, tenemos aquí en el CEDA el destacado dirigente comunitario porque hace trabajos comunitarios, especialista, médico, empresario, porque tiene también su microempresa que más que todo da un servicio prácticamente gratuito al pueblo dominicano. Es el destacado doctor Leonidas Cabrera, mejor conocido como el doctor Cano. Bienvenido, doctor. Un placer inmenso de estar nuevamente aquí en La Voz Sin Censura. ¿Qué dice ese misil? Ese monumento. Amén, gracias, doctor. Gracias, bienvenido aquí y candidato a diputado. Sí, contento de estar aquí. Y nada, yo estoy... Dicen que usted habla bajito, que tiene que subirse más el micrófono. Yo estoy preparado para que ustedes... Para someter... No, lo que pasa es que hemos tenido una jornada muy, 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 muy fuerte. Por ejemplo, en el día de ayer estuvimos en un perifoneo en un proceso de colocación de nuestra publicidad. Posteriormente estuvimos entrevistados en un programa nuevo a través de un canal Amigo a las 3 de la tarde. De ahí partimos para Villa Liberación, en donde tuvimos un encuentro muy interesante con las familias de Villa Liberación que precisamente desean que continúe el cambio del presidente Luis Abinader, pero que haya una remodelación, un cambio en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. De ahí partimos entonces a San Luis y luego retornamos ya aquí a Boca Chica, en donde tuvimos también un encuentro televisivo con la comunidad a través de un programa hermano aquí en este canal, Boca Chica TV3, de la imagen satelital. Y hoy, hoy comenzamos bien temprano con la consulta, nuestra consulta privada que dado nuestra forma de hacer medicina una manera seria, responsable, distinta con un trato humano y personalizado a los pacientes que nos visitan. Hoy tuvimos una jornada también bastante ocupada, en donde la consulta de la mañana la terminamos a las 2.30 de la tarde para ir a cumplir con compromisos en el Servicio Nacional de Salud y luego retornar nueva vez a nuestra consulta de donde salimos a las 7 de la noche sin haber probado un bocado. Yo estoy haciendo un introito de por qué estoy disfónico, pero yo estoy, lo que me gustaría es que ustedes fueran quienes iniciaran. Doctor, doctor, usted, como uno médico principal de la cadeta de este municipio, Boca Chica y todo, ¿por qué apirar a la Cámara de Diputados cuando usted lo tiene todo aquí en este municipio? Bueno, mira, sencillo. Nosotros hemos logrado crear, emulando el Club del Glaucoma, del Instituto Contra la Sellera. Nosotros hemos logrado crear el Club del Hipertenso, un club para los pacientes diabéticos, para los esquizofrénicos, los epilépticos, los pacientes deprimidos, los pacientes con colesterol. ¿Eso usted piensa llevar a todo eso? No, no, te estoy diciendo lo que hemos hecho. No me venga con mambo. No me venga con mambo. Lo que pasa es que la comunidad nos conoce muy bien y porque ese televidente que nos está viendo nos conoce y yo los conozco a ellos y estoy haciendo vida comunitaria en la calle con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. La gente está decidida a votar por el doctor Cabrera González, el doctor Cano, porque ven en nosotros una persona diferente. Doctor, ¿qué usted opina? Espérate, espérate. No somos, no somos esos... Él me está contestando. A él no le gusta que le hagan preguntas, doctor. No, 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 pero ustedes estaban... Oye, pero ustedes... Él me está contestando a mí. Ustedes estaban en su chateo y su cuestión aquí, en medio de un programa con un invitado. No, pero no está con contestarme. Entonces yo tengo... Ahora que ustedes me preguntaron, yo tengo que concluir. ¿Concluir? No, 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 la gente quiere una persona que tenga fuerza en el trabajo, que sea una voz firme y sobre todo sin miedo, que aunque pertenecemos a un partido político y que se sepa que vamos aliados a la fuerza nacional progresista, al partido Alianza por la Democracia, al partido Nacional Voluntad Ciudadana, al partido Alianza País y al partido Frente Amplio, la gente ya dice, nosotros vamos a votar por el doctor Cabrera González, nosotros vamos a votar por el doctor Cano, porque siempre ha estado haciendo presencia diaria en nuestra comunidad. No por aquellos candidatos que nunca han hecho nada en esta comunidad, nunca han hecho nada, porque nombrar amigos, nombrar familiares, eso no se llama hacer nada por su comunidad y por su municipio. Otros que han migrado de un partido que le dio todo, ahora vienen a cobijarse en otro partido porque tienen miedo, miedo a que un día le vayan tocando la puerta de la casa en horas de la madrugada. También otros que han dicho que han hecho y realmente no han hecho nada. Cuando yo comencé hablando de nuestras creaciones, de nuestros clubes, simplemente estaba llevándoles a ustedes el mensaje a la comunidad de que si con poca cosa nosotros hemos hecho mucho con la confianza depositada por la gente, el 19 de mayo. Vamos a hacer mucho más en la Cámara de Diputados donde vamos esta nueva generación de políticos vamos a desplazar. ¿Tú sabes a quién? A esos dinosaurios, a esos dinosaurios que tienen tanto tiempo enquistados ahí y no han hecho nada. Doctor, le van a apagar el micrófono y la curula a usted. Allá, si se llega. Bueno, bueno, yo me lo apagan y yo llevo el mío y yo no tengo que... Doctor, es una pregunta, ¿qué proyecto usted va a llevar al Congreso? Lo primero, mira, vamos a realmente... No me hable del club ya hipertenso que ya yo me lo sé de memoria. Óyeme, óyeme, lamentablemente yo estuve hablando del club hipertenso. No me provoque, Logan, no me provoque porque yo vengo aquí como invitado a este programa y ustedes se ponen a estar chateando uno con el otro al lado mío. Lo primero es que el tan vapuleado la caleta municipio, el valiente distrito municipal por otros legisladores, por ejemplo, en una ocasión un amigo a quien yo respeto y quiero, presentó un proyecto para que una maqueta para que Monte Adentro fuera un municipio y Campolindo un distrito municipal. No, bueno, después apareció un plebeísta que quería ganar cierto protagonismo proselitista y tampoco hizo nada. Ahora, recientemente vi que otra candidata presentó un circo político proselitista pero que tampoco ha hecho nada porque realmente a quien le duele la caleta es a uno que vive ahí, a uno que tiene una voz firme, sin miedo, una trayectoria de trabajo y nosotros vamos a hacer de la caleta un municipio. ¿Saben por qué? para que todos esos recursos económicos que se generan en el aeropuerto, en las tiendas del aeropuerto, en la zona franca, en la cartonera, en los hoteles, en los comercios, en las empresas, se queden, ¿saben dónde? En la caleta. No creengan para la capital del municipio y como la canción de Daniel Santos, yo no he visto a Linda, nosotros nunca hemos visto ese dinero. Y también porque la caleta tiene nada más y nada menos que más de 94.000 habitantes y la caleta es hoy en día si no el segundo al cuarto distrito municipal más grande que tiene el país, más grande incluso que la provincia de Pedernales. Sin embargo, no nos han dado el trato adecuado hasta ahora que, por ejemplo, el presidente Luis Abinader, el Ministerio de Turismo, están haciendo una inversión de 420 millones de pesos. En el Parque Nacional Submarino, lo que ya ha creado cierto es cosor, cierto picor, porque la gente que viene de la capital para Boca Chica, que se encuentra un servicio de pescado caro, van a encontrar en la caleta casetas nuevas, un malecón amplísimo, una playita que va a ser una verdadera piscina. Yo dudo que eso funcione bien con Aerodón. Una verdadera piscina. Aerodón es un gobierno aparte. Una verdadera, bueno, pero me van a tener amigos ahí que yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Usted habló de la caleta pero no proyecto de Boca Chica también. Óyeme, no, óyeme. Él habló de la caleta. Óyeme, es que después después que la caleta sea un municipio que tenga sus cíndicos, que tenga sus regidores, que el valiente, el valiente, el olvidado valiente sea un distrito municipal con su director municipal, con sus vocales, con su presupuesto propio. Entonces venimos a trabajar con Andrés para que Andrés también sea elevado a la categoría de distrito municipal. ¿Qué usted va a hacer con la fiscalización? Porque sabemos que un diputado tiene tres misiones, que es representar a la comunidad, legislar y fiscalizar. Los diputados se han alejado del principal rol que es ser defensor de la cosa pública y se han solamente enfocado en crear normativa, crear normativa y buscarse su peso allá en el Congreso. Precisamente por eso que tiene que ir sangre nueva, sangre nueva a la Cámara de Diputados porque son muchos los diputados que tienen ahí más de 20 años y no han hecho nada, ya se han sumergido dentro de esa piscina, están dentro de esa burbuja de confort y no están ahí cumpliendo con los lineamientos que establecen las funciones de un diputado. Nosotros, a propósito de eso, también tenemos en carpeta un proyecto que va a tratar acerca de si la Constitución de la República establece nuestra última Constitución que un presidente de la República tiene derecho a dirigir los destinos de la nación por cuatro años y a optar por una reelección por cuatro años más y después nunca más. Vamos a a introducir un proyecto de ley para que lo mismo ocurra con los diputados y con los senadores. Cuatro años, cuatro años más y después un diputado cumplido esos dos periodos tiene derecho a ser senador y por supuesto presidente de la República cuando quiera. Lo mismo va a ocurrir con los senadores. ¿Por qué? Porque son muchos los dirigentes políticos de la base, los dirigentes políticos jóvenes físicamente y los dirigentes políticos jóvenes mentalmente, aquellos que estamos haciendo política que no se les está dando las oportunidades y tú ves que son, allá hay gente en el partido de gobierno, en el PLD, en la fuerza del pueblo, allá hay diputados que tienen muchísimo tiempo pero no quieren ni siquiera en su demarcación geográfica darle la oportunidad a las nuevas generaciones. ¿Diputado ya? No, casi no, seguro. ¿Seguro? Ok. Miren, ¿verdad? ¿Anda está seguro que miren cómo anda con una seguridad? ¿Sí te va a andar con una seguridad cuando sea diputado? No, esa no es mi seguridad. No, esa es mi compañera de vida y precisamente ningún político de aquí de la caleta de Boca Chica de la circuncrición número 3 de la provincia de Santo Domingo anda con su esposa. Nunca. Ustedes lo ven que están hablando del día 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, muchísimas plumas de burro, muchísimas plumas de burro, pero no van ni siquiera a la esquina, no presentan en las reuniones sociales a sus esposas y a sus hijos. ¿No? Porque usted sabe que tienen 4 y 5 chavas. Nosotros sí, nosotros andamos con nuestra esposa porque es nuestra jefa de campaña, la coordinadora, la administradora. De finanzas también. Dicen, dicen que detrás de todo hombre si tú soy una gran mujer y yo repito a cada momento que no, que eso es una falacia, que eso es una mentira porque no es detrás. No es detrás. Es al lado y tomado de la mano y así ando yo con mi esposa por todas las calles del municipio a toda hora y en todo momento lo mismo que dedicándole tiempo a mi ciudad. Hay que luchar para que la niñez crezca fuerte, sana, saludable, física y mentalmente. Plume burro de campaña. Plume burro de campaña. Y después dicen, no, porque a los jóvenes hay que luchar para que los jóvenes tengan derecho a un primer empleo porque cuando un joven se gradúa le siguen 5 años de experiencia. cuando ya tiene 40 años entonces ya le dicen que es muy viejo para insertarse en el tren productivo y cuando tiene los 65 años entonces le dicen que es muy joven para pensionarlo. Profesor, diputado, mire, un mensaje a los ciudadanos, a los municipios de aquí que cada 4 años vemos unos candidatos a diputados que son diputados lo han visto en los 4 años nadie lo ve aquí y vienen como pavo para navidad a buscar los votos cada 4 años. Bueno, mira, esos son... Dámelo un momentito. Eso, por favor. Esas, no, y hay muchos que dicen que para llegar a diputados hay que tener mucho dinero y eso no es cierto. Lo que hay que tener es una conciencia limpia, un historial de trabajo limpio que la comunidad lo palpe día a día porque aquel que viene a comprar conciencia ustedes pueden dar por seguro que en el supuesto caso de que ganen va a regresar para robar. Aquel que paga para ganar regresa para robar. Y vemos cómo hay gente que están yendo con un... Oye, miren, no hacen una actividad en su barrio. Aquí hay diputados aquí mismo, aquí mismo en el municipio de Boca Chica que no son capaces de hacer una actividad en su barrio porque han sido tan bellacos, han sido tan malos que son rechazados hasta en su propio barrio y entonces tienen que emigrar a otras demarcaciones. Ustedes saben que con la intención de comprar conciencia, con la intención de que la gente sea transfuga como lo han sido ellos, que la gente tenga que ser agradecido por un empleo. No, nosotros vamos a legislar para que haya trabajo porque cuando usted tiene trabajo se le juzga, se le valora por su capacidad, no por su filiación política. Política. Honorable, nada, diga dónde usted va, en qué casilla. Bueno, rápidamente yo creo que me le pongan el tema de campaña de nosotros ahí, pónselo ahí rapidito. Espero que no me censuren con la música. No, ahí no, esto es original, lo nuestro es original. Música maestro entonces. Porque el pueblo así lo pide doctor Cabrera González, doctor Cano, tu diputado, el tuyo, el mío, el de todos. Tú estás claro, mira, tú estás claro, tú estás claro, oye, tú estás claro, el diputado mío será el doctor Cano, el diputado mío será el doctor Cano. Tú estás claro, mira, tú estás claro, tú estás claro, oye, tú estás claro, el diputado mío será el doctor Cano, el diputado mío será el doctor Cano. Un hombre solidario que trabaja y da la cara, un hombre solidario que trabaja y da la cara, y siempre está presente en la buena y en las malas, y siempre está presente en la buena y en las malas, él es el diputado que aquí necesitamos, él es el diputado que todos necesitamos, el voto mío va, pero por el doctor Cano, el voto mío va. A eso se le llama trabajar día a día por su comunidad, por su municipio, por el pueblo, y ¿sabe por qué? Porque yo voy a ser un diputado del peledeísta honesto, del de la fuerza del pueblo honesto, del peledeísta, del menonista, del adventista, del católico, del gay, del gay, y de la leviana. También, pero sin demagogia, de que no, no, cada quien en su lugar, cada quien en su lugar, y vamos a respetarlo, ¿entiendes? Pero también porque tienen derecho a la vida, tienen derecho, tienen derecho a vivir, a trabajar, y lógicamente, son seres humanos iguales que nosotros, pero, hay que tener sus limitaciones, y cada quien, porque el problema de los gay, es que, a veces quieren sobresalir, tú nunca has visto a un hombre, o a una mujer, diciendo, yo soy hombre, yo soy mujer, entonces, ¿por qué un gay, tiene que hacer, hacer bulto y bulla? No, nada de eso, somos amigos, nos queremos, nos respetamos, no somos... Usted no vaya a legislar allá, para que aprueben el matrimonio, entre personas del mismo sexo. No, no, mira, si así es que me voy a ganar el bulto, y yo lo digo claro, si así es que me voy a ganar el bulto, no, porque yo soy claro, y la gente va a votar... Los derechos sí, pero no de que con esta vagabundería. Los derechos sí, los derechos, pero mira, vámonos a la boleta, mira, nosotros aparecemos en seis casillas, como te dije, Dominicano por el Cambio, mi partido, del cual soy miembro del Consejo Ejecutivo, Secretario Nacional de Salud, y el presidente en todo el municipio de Boca Chica, aparecemos en la casilla de la Fuerza Nacional Progracista, Frente Amplio, Alianza País, Partido Nacional Voluntar Ciudadana, Alianza por la Democracia, pero nosotros imitamos a la gente, que en la línea de arriba, en la línea de arriba, ahí van a ver un colorcito azul, y nos van a ver, van a ver nuestra cara escortado por dos bellas damas, y arriba, cubriéndonos el techo, otra dama, y abajo, un caballero, ahí invitamos a la gente, mira, que es ahí en la, 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 el cuadro número seis, donde aparece el candidato más elegante, más hermoso, de, de esa casilla, ¿qué te parece eso? entonces mira, que la gente se levante temprano a votar, y si le, le, le quieren dar un picapollo, cójalo, si le quieren dar un poterrón, cójalo, si le quieren dar mil pesos, cójalo, pero después usted dice, mira, buen desgraciado, cuando usted esté ahí en la, en la, en la casilla, ya para votar, usted dice, mira, buen desgraciado, yo y mi familia, no valemos mil pesos, no valemos un picapollo, nosotros, nos merecemos más, y por eso, yo voy a votar, en la casilla siete, el número seis, por el doctor Cabrera González, porque es una voz firme, sin miedo, y que sabe muy bien, donde tiene los maníes, para cuando tiene, que enfrentar, un problema de nuestra comunidad, bueno, gracias, ya estuvimos con Carlos, el doctor Cabrera González, mejor conocido, por su nombre de pila, Leonidas Cabrera, señores, ese es su nombre de pila, pero, pero, lo conocemos cariñazosamente, como el doctor Cano, gracias, y llévatelo, Mende, hasta la próxima semana, porque el pueblo, así lo pide, doctor Cabrera González, doctor Cano, tu diputado, el tuyo, el mío, el de todos, tú estás claro, mira, tú estás claro, tú estás claro, oye, tú estás claro, el diputado mío, será el doctor Cano, el diputado mío, será el doctor Cano, tú estás claro, mira, tú estás claro, tú estás claro, oye, tú estás claro, el diputado mío, será el doctor Cano, el diputado mío, será el doctor Cano, un hombre solidario, que trabaja y da la cara, un hombre solidario, Que trabaja y da la cara Y siempre está presente en la buena y en las mala Y siempre está presente en la buena y en las mala Él es el diputado que aquí necesitamos Él es el diputado que todos necesitamos El voto mío va, pero por el Dr. Cano El voto mío va, pero por el Dr. Cano Tú estás claro, mira tú estás claro Tú estás claro, oye tú estás claro El diputado mío será el Dr. Cano El diputado mío será el Dr. Cano Tú estás claro, mira tú estás claro Tú estás claro, oye tú estás claro El diputado mío será el doctor Cano El diputado mío será el doctor Cano Un hombre solidario y muy capacitado Un hombre solidario y muy capacitado Por eso lo queremos como diputado Por eso lo queremos como nuestro diputado Yo votaré por él, porque con él se gana Yo votaré por él, porque con él se gana Porque hoy lo puedo ver Y lo veré mañana, porque hoy lo puedo ver Y lo veré mañana Tú estás claro, mira tú estás claro Tú estás claro, oye tú estás claro El diputado mío será el doctor Cano El diputado mío será el doctor Cano Tú estás claro, mira tú estás claro Tú estás claro, oye tú estás claro El diputado mío será el doctor Cano El diputado mío será el doctor Cano este 19 de mayo, todo a votar en la casilla número 7, en el cuadro número 6, por tu diputado, el doctor Cano, cercano, sencillo, humilde y solidario, el que el pueblo quiere, un caletero para la gente, municipio La Caleta y distrito municipal El Valiente, doctor Cano, tu diputado, dominicano por el cambio, vota 7, en la casilla número 6. Gracias.